Hola, hola, nosotros estamos acá en el Centro Comunitario Chacarita, Pastoral Social o Exclus de Madre, como la conoces, y tenemos las inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo. Tenemos clases de guitarra, violín y matucado. Así que pueden acercarse de lunes a viernes hasta las 3 y media para inscribirse. ¿Está? Muy bien, espectacular, le hago un aplauso. Te agradecemos también a los compañeros y compañeras de Hábitat para la Humanidad y la Pastoral Social por acompañar toda esta campaña que estamos haciendo. Bueno, ¿quién me dice? Miren un poco la orquesta. ¿Quién me dice de qué son los instrumentos? ¿Eh? ¿Mi botella?